En el calendario pastoril, los primeros días del mes de julio están marcados por la subida de los rebaños de ganado lanar a los pastos arrendados en las cimas pirenaicas. Es el momento de la trasumancia. En un lugar determinado como punto de partida, los ganaderos que se han agrupado para arrendar los pastos pirenaicos se dan cita para iniciar la larga andadura. Después de colocar los trucos y cuartizos a los chotos que servirán de guía, hombres y ganado se ponen en movimiento. Las vías pecuarias actuales, o lo que queda de ellas, siguen un trazado marcado por el propio instinto de los animales cuando el pastoreo, hace algunos milenios, era nómada en estas tierras. Así pues, los animales, al llegar el calor y la sequía del verano, se desplazaban hacia los puertos pirenaicos donde la nieve de las cumbres dejaba a paso a un rico manto de hierba fresca. El fuerte arraigo de esta primitiva forma de pastoreo sirvió para establecer una economía agropecuaria entre la montaña y el llano que ha permitido a los ganaderos de la Tierra Baja disfrutar de los pastos pirenaicos en el verano y a los de la montaña compartir el alimento durante el invierno en los somontanos. Una de las cabañeras que todavía sigue en activo es la que desde la puebla de Roda sube con cinco mil cabezas de ganado lanar hasta los pastos del valle de Arán tras ocho duras jornadas de andadura cruzando valles y puertos. Enrique es uno de esos pocos pastores trashumantes que suben a la montaña para pasar los tres meses del verano con el ganado. A pesar de su edad, 38 años, Enrique ostenta con orgullo el cargo de mayoral o responsable de la ramada. Hoy ya llevo desde los 14 años con el ganado y aquí a la montaña me parece que con este año 12 años ya subiendo. Por la responsabilidad lo primero hay que saber exacto por donde tienes que ir, hay que saber la cabañera, eso la base principal, porque si no sabes el camino ya no llegarías. Y a continuación pues saber los puntos exactos por donde se pueden parar el ganado, donde no se pueden parar y eso donde hay que guardar, que hay que respetar o donde no hay que respetar que se pueden llevar anchas. Y eso pues al cabo del primer año no se aprende mucho, ¿no? Hay que llevar por lo menos unos tres años para aprenderlo un poco, un poco, que terminar de aprenderlo no se termine nunca. Siempre salen cosas nuevas, pero vamos. En distintos puntos del trayecto por la Sierra de Sis, acordados previamente, se van incorporando los pequeños rebaños que aumentarán la cabaña. La organización económica de la ramada de la ribera de Lisávena sigue el sistema de conyoker, es decir, uno o varios ganaderos arriendan los pastos de las montañas del valle de Arán y cada propietario que aporte su rebaño pagará un tanto acordado por cada animal. Esta cantidad se fija, dividiendo por el número de cabezas todos los gastos producidos desde la salida a principios de julio hasta el regreso a finales de septiembre. Como son varios los chotos cabeceros de cada rebaño, los chotos cabeceros de cada rebaño, los que se han unido en los altos de la Sierra de Sis, algunos se quieren dejar notar como jefes de la ramada, foceando, entre ellos, con estrepitosos y secos golpes. Son muchos los problemas con que se encuentra hoy esta actividad pastoril, pero el más grave es el humano. Es muy difícil encontrar buenos pastores jóvenes que amen su oficio y que sean capaces de enfrentarse a una misión de tanta responsabilidad. Y ya viene el mal de sus padres, de que ya los han educado de otra manera, ya han preferido hacerlos estudiar o llevarlos a otros trabajos y entonces ya nos han inclinado a esto. Y por eso es que ya no existen pastores jóvenes. Entonces, al subir aquí, que es un poco más pesado, más penado, pues no, ahí tampoco no quieren subir aquí, sino los que ya llevan una rutina de años como yo, por ejemplo, o como algún otro, pero vamos, son los menos, son los menos. Muchos puntos del trayecto son accesibles a los vehículos y eso permite a los ganaderos llevar cena caliente a los cuatro pastores que conducen el rebaño y compartir con ellos algunas noches del trayecto. En muchas ocasiones, las actuales carreteras de montaña han sido trazadas por las propias vías pecuarias, produciéndose en ocasiones una incompatibilidad entre la lenta marcha de los rebaños y la prisa de los conductores. ¡Suscríbete al canal! De todos los conocimientos pastoriles, uno muy importante es el veterinario. Cada uno de los pastores lleva en su mochila un sencillo pero completo botiquín para prevenir las enfermedades y curar a los animales ante cualquier percance. Aunque las ovejas preñadas se han quedado en tierra baja, en alguno de los rebaños se ha podido despistar alguna futura madre. Unas veces el parto es feliz, pero otras se producen abortos o nacimiento de corderos muertos que obligan a los pastores a poner en práctica sus conocimientos veterinarios. No es raro que por el camino se produzca la rotura de alguna de las 20.000 patas que hay en movimiento. Un apaño con tablillas, pez, tela y cuerda permite solucionar provisionalmente el problema. Algunas ovejas se vuelven amorras. Este problema no tiene cura posible, pues como dicen los pastores, se les hacen los sesos agua. Al perder el sentido de la orientación, la oveja amorra se despista del rebaño y hay que abandonarla a su suerte. Las curas más habituales que se realizan son las de desinfección y sobre todo, librar a los animales de la peligrosa cagada de la mosca en las llagas que, con la puesta de huevos, se producen en pocas horas unos gusanos que van aumentando e infectando la herida. Limpia de gusanos, la llaga se desinfecta con sulfato de cobre, aceite de chinibro y otros productos veterinarios. La patera es una enfermedad de las patas de los animales, producida en parte por la humedad del suelo y que requiere de una hábil limpieza de las pezuñas. ¡Pardón! Algunos perros, en su esmerado trabajo, hieren a las ovejas con sus afilados caninos, produciéndoles heridas en las patas que pueden ser peligrosas. Esclavillar al perro consiste en cortarle las puntas de los colmillos para que no rasguen el músculo de las patas de los animales al morderles. Todo un compendio de medicina popular permite a los pastores resolver casi todos los problemas sanitarios que surgen en el trayecto, aunque muchas veces no pueden impedir la muerte de animales o los fortuitos accidentes propios del paso por difíciles caminos. ¡Gracias! 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 En muchos tramos de la cabañera, la anchura ha quedado reducida por la progresiva roturación y también con el paso de los años por parte de los labradores para convertir ese terreno en campos de labor. El pasache es el pago que se hacía tradicionalmente por pasar el rebaño por cada término. En todo el trayecto este pago solo se conserva en Durro, donde un representante del municipio acompaña al mayoral en su paso por el término para cobrar este impuesto de paso que asciende a una peseta por cabeza. Para entrar en el valle de Arán hay que superar la barrera de cimas que lo cierran por su cara sur y cuyos puertos rondan los 2.000 metros de altitud. La subida del puerto es la parte más dura del trayecto y se inicia bordeando la presa de Caldes. Caldes! Caldes! ¡Gracias! La jornada de trabajo del pastor Trasumante no tiene principio ni fin. Al amanecer de cada día, el rebaño emprende la marcha. Al mediodía, cuando el sol aprieta, el ganado se detiene a murriar hasta la media tarde cuando el calor afloje. Ese es un buen momento para descansar y recuperar las horas de sueño que la corta noche no ha permitido. Mientras la luz lo permita, el ganado seguirá andando. Por ejemplo, si estamos, dices, vamos a murriar a tal sitio. Y si ya se te atascan por ahí, que no quieren andar, que se ponen pesadas por el sol o esto, pues a lo mejor no puedes llegar. Y eso va con el tiempo también. No le dicen ni a Dios ni el pastor, va también con el tiempo. Sin embargo, otro día, a lo mejor está nublado o está lloviendo, oye, aquel día. Aquel día tienes trabajo para aguantarlas porque te sobra día. Y las cosas van combinadas con el tiempo más que nada siempre. A pesar de la progresiva desaparición de esta actividad pecuaria, la cabañera que sube al Valle de Arán se puede decir que es la más transitada en esos días de su vida a los puertos. Otro rebaño, con 5.000 cabezas, se ha incorporado desde Arén a la cabañera principal. Ello obliga a aplicar un código de circulación que da preferencia al rebaño que va adelante, manteniéndose unas distancias entre ambos que impidan que se mezclen los animales. Los días de andadura se van acusando tanto en los animales como en los pastores. Antes de iniciar la marcha, después de amurriar en las horas de más calor, pastores y ganaderos aprovechan para curar los animales que lo necesitan o para ordeñar las cabras que llevan cargado de leche en braguero. El trayecto de la cabañera atraviesa las pistas de esquí para ramificarse hacia las distintas montañas del Valle de Arán. Amanece en el Pla de Beret. Los días de trasumancia han terminado y a partir de esta novena jornada los animales apacentarán en los pastos arrendados. El día comienza con la tría o separación de los chotos para librarlos del peso de los trucos y cuartizos que han servido de guías para el rebaño durante el viaje. Todo este bullicioso ritual precede a la soledad de los dos pastores que se quedarán durante todo el verano con el rebaño. Tras la despedida, los ganaderos dejan la sal para el ganado junto a útiles, pan y comida en los refugios que ocuparán los pastores en las próximas jornadas. La falta de sal y los animales minerales en la hierba de los puertos pirenaicos deben suplirlas los ganaderos con sal común. Esta sal se da a los animales al amanecer echándola sobre unas piedras o saleras que con el tiempo se han convertido en lugares fijos para este trabajo. Todo un verano de actividad en la montaña espera a los pastores. Entre tormentas y sol, piedras y agua deberán pasar los meses del verano en los puertos del Pirineo. Se hace largo, se hace pesado, tantos días y tantos años seguido. Y una cosa pues cuando se empieza a hacer pesado y además encima no es muy rentable y encima ves cada día más problemas pues se te mete una cosa en la cabeza de que no y al final tiene que ser que no. Al final explota, lo que pasa es que no puede ser explotar pensarlo hoy y hacerlo mañana. Pero que va acabando la cosa y el día que sea saldrás y eso sí. ¡Suscríbete al canal! Durante los casi tres meses de verano de estancia en el puerto la actividad pastoril se centra en el máximo aprovechamiento de las hierbas. Dar medio, llaman los pastores a dar un trozo de pasto cada día empezando por las zonas más altas de la montaña para ir bajando a medida que pasan los días hacia las bajantes del valle donde la hierba es más vasta. Cada diez o doce días los ganaderos suben a los pastos para guiar el ganado y bajar los corderillos que van naciendo diariamente. Los pastores han ido separando del rebaño estos animales con sus madres para recibir un trato especial. La marca del ganadero en la oreja de cada cordero recién nacido permitirá reconocer la propiedad del animal. Los cambios de temperatura en la montaña pirenaica son tan bruscos como imprevisibles acentuándose más en los últimos días de septiembre. La aparición en los prados del colchico nautunale o merendera marca el tiempo del retorno a la tierra baja. Nuevamente se inician los preparativos del ganado para las jornadas de regreso. Es final de septiembre. El transporte a la tierra baja de las ovejas paridas o enfermas y los corderos recién nacidos se hace en camiones preparados especialmente para el ganado. A la colocación de las esquilas y trucos en el cuello de los chotos le sigue el lento caminar hacia el llano. Al tener menos horas de luz las jornadas serán más cortas y por tanto habrá que alargar un día más el regreso. Al igual que ocurría en la subida a los pastos pirenaicos la bajada no está exenta de riesgos y trabajo. El último día del regreso los ganaderos se dan cita en el col de Benz para triar el ganado. Es como un día de fiesta. En las mangas de manejo preparadas para este fin cada propietario va separando del rebaño general todas sus cabezas reconociéndolas por la marca de pez que llevan en el lomo. Algunos días después cuando se hayan hecho todos los pagos los ganaderos se reunirán nuevamente para pasar las cuentas. Como viene ocurriendo en las reuniones de estos últimos años es muy posible que los gastos hayan aumentado mientras disminuyen los beneficios. Cada año la crisis en el sector pecuario y la dureza del trabajo están obligando a muchos ganaderos y pastores a dejar este oficio por cualquier otra actividad más estable. Pero... ¿Hasta cuándo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.